Y que encima, el pollo le gane. En el puesto 3, un periodista tan culto que se llena la boca con la filosofía griega y sobre todo con la flema inglesa, Mariano Grondonáe. En el próximo bloque, me trae a vos la respuesta del ministro. Mi historial y un muy caliente tercente. En el próximo bloque, me trae a vos la respuesta del ministro. Mi historial y un muy caliente tercente. Mi historial y un muy caliente tercente.